Buenas tardes y esta noche en la sección del entretenimiento les contamos que falleció en Bogotá el actor Alfonso Ortiz con más de 40 años de trayectoria artística. Había sufrido un infarto y estaba hospitalizado en la clínica Colombia. Alfonso actuó en más de 20 telenovelas y 30 obras de teatro. Fue maestro de actores y fundador de su propia academia actoral. Fue mi primer maestro, fue mi papá en una serie en la cual yo protagonizaba por primera vez, otra en mí. Y fue quien me enseñó este oficio. Recuerdo mucho que cuando mi primer protagónico me dijeron, Geraldine, si dejas ese acento argentino, te damos el protagónico. Y él me ayudó a preparar el personaje, me ayudó a quitar el acento para poder hacer esta historia. Y bueno, él me enseñó lo que es realmente este oficio tan maravilloso, el de ser actor. Alfonso lo recuerdo no solo como un maestro, sino por su gran sentido del humor. Nos divertíamos muchísimo en escena, lo vamos a extrañar mucho. Divertido trabajar con él, siempre dispuesto a enseñar, siempre dispuesto a unirse con sus compañeros en la escena. Gracias por tu gran legado, gracias por nutrir tu arte, gracias por el teatro, por todo lo que hiciste por nosotros de verdad. Como tú siempre lo decías nuestro querido maestro Alfonso Ortiz, Ewing, siempre hay que aprender de la universidad de la calle. Ahí está la esencia del verdadero vivir. Formó gran cantidad de actores de este país, enseñándoles casi que con juegos y con terapia lo que era ejercer este oficio. Para mí fue un disfrute y un placer cada proyecto que hice con él. Esta noticia, la mejor información, usted puede acceder a ella esta noche a las 7 en nuestra emisión central. Conéctese con nuestro Facebook Live y por supuesto con la mejor programación de Teleantioquia que emociona.